Se comenzó a jugar el campeonato de apertura en la Liga Sabatina y los resultados de esta primera fecha fueron los siguientes. Deportivo Amistad 1, Manuel Rodríguez 0, Colegio Maitenes 2, Atlético Santa Elvira 0, Colegio San Agustín 1, La Villa 3, Nacional Las Torres 1, Real Victoria 0, Libre, Escuela de Fútbol de Universidad Católica Filial Melipilla. La tabla de posiciones con estos resultados es encabezada por La Villa, Colegio Maitenes, Deportivo Amistad y Nacional Las Torres con dos puntos. A continuación Manuel Rodríguez, Real Victoria, Colegio San Agustín, Atlético Santa Elvira y la Escuela de Fútbol de Universidad Católica sin unidades. En la Liga de la Amistad se jugó la quinta fecha del campeonato de apertura con los siguientes resultados. Restaurante San Antonio 0, Universitario 2, Colo Colo Junior 2, Estudiantes 1, Academia 2, Villalue 3, Pitchball 1, Black Bulls 0, Barrueto Soccer 3, Tiboli 0. Ha aplazado el partido entre Potros y Coyotes. La tabla de posiciones es encabezada por Barrueto Soccer con siete puntos. Segundos, Colo Colo Junior, Villa Alhue, Universitario y Pitchball con seis. Sexto, Coyotes y Black Bulls con cuatro. Octavos, Estudiantes y Restaurante San Antonio con tres. Décimos, Tívoli y Potros con dos. Sierra Academia sin unidades. Sexto, Coyotes y Restaurante San Antonio con dos. Coyotes y Restaurante San Antonio con dos. Coyotes y Restaurante San Antonio con dos.